Señora Santana, señorías, tomen asiento, por favor, si son tan amables, y escuchemos a la portavoz. Señor Rodríguez, por favor, invito a escuchar, si son tan amables, disculpe que lo mencione, pero para poder seguir con el debate. Señora Santana. Muy bien. Creo que hoy se ha escenificado claramente que el gobierno del señor Clavijo y su presidencia está en minoría, que no cuenta con los apoyos suficientes en este Parlamento de Canarias. Así ha sido el reflejo en todas las intervenciones, tanto la de Nueva Canaria, Partido Popular, Podemos. Ahora bien, creo que algunos hemos sido mucho más claros que otros. Creo que el Partido Socialista, Nueva Canaria y Podemos ha dicho claramente, estamos por el cambio. Vamos a sentarnos a hablar de lo que verdaderamente le preocupa a los canarios y Canarias. Sin embargo, lamentablemente, por parte de la señora Navarro, vuelvo a escuchar ambigüedad. Nos dice que no está con el gobierno de coalición Canaria y el señor Clavijo, pero nos dice que tampoco va a apoyar ese gobierno del cambio que se puede dar en Canarias. Nos dice que es porque no hablamos de los temas importantes, de los temas trascendentes para Canarias. Sin embargo, yo debo decir una cosa. Aquí el único que en los medios de comunicación ha expresado una línea roja para sentarnos a hablar y llegar a consensos es el Partido Popular. ¿Y cuál ha sido su línea roja ha sido hablar de la sanidad, de la educación, del empleo, de la vivienda en Canarias? ¿Ha sido siquiera hablar de la reforma del sistema electoral? No. La única línea roja que yo he escuchado por parte del Partido Popular es que quieren la presidencia del gobierno de Canarias. Señor Clavijo, lamento que en todas sus intervenciones, de momento esperemos que en su próxima intervención pueda usted hablar un poco más de Canarias y menos de sus idas y venidas con el Partido Socialista Canario. De momento solo ha hablado 20 segundos sobre la hoja de ruta que tiene para Canarias en el futuro. Nos dice que le hubiera gustado que hubiéramos asistido a esa invitación que nos hizo para hablar un día antes de la conferencia de Presidentes Autonómicos. Señor Clavijo, se lo digo de verdad con total sinceridad, nosotros no vamos a los lugares a hacernos fotos de cara a la galería. Yo creo que usted lo hubiera podido hacer de otra manera. Hubiera podido habilitar un grupo de trabajo, como yo le recomendé a la señora Dávila hace tiempo, en el cual todos los grupos parlamentarios aquí presentes hubiéramos hablado con seriedad sobre el futuro de Canarias y su financiación autonómica. Lamentablemente no fue así. Un día antes de la conferencia para hacernos la foto, para hacer ver que contaba usted con los apoyos parlamentarios que no tiene. Mire, lo que he visto por ahora de su hoja de ruta de gobierno, con los nombramientos de estos nuevos consejeros, la verdad que no me gusta a mí y tampoco le gusta a Podemos y yo creo que no nos gusta a muchos de los que estamos aquí sentados. Nombre usted a un consejero de Sanidad, el señor Baltar, que cuando menos nos hace pensar que va a haber una apuesta por la sanidad privada. El señor Baltar es conocido, por ejemplo, por ser durante bastante tiempo el vicepresidente de la Alianza Española por la Sanidad Privada. También por aquellas recomendaciones que decía que usted con dos o tres milloncitos acababa con las listas de esperas en Canarias. Ahora dice, ¿cómo lo va a hacer? Concentrando con la sanidad privada. Me temo yo que los 200 millones de euros que ya se destinan en Canarias a la sanidad privada se le van a hacer a usted poco, señor Baltar. También nombra como consejero de presidencia al señor Barragán. Oye, todos mis respetos, pero la verdad que una persona que no subo siquiera a gestionar la crisis en el pacto de gobierno entre Partido Socialista y Coalición Canaria me da a mí que no sé si va a saber coordinar las distintas consejerías de las que cuenta su Ejecutivo. Vamos a darle ese atisbo de duda y si no, pues que presente su dimisión, que sabemos que tiene muchas ganas de montarse un chiringuito en Fuerteventura. También la consejera de Empleo, Viviendas y Políticas Sociales. Yo siempre se lo decía a la consejera Hernández, que hacía falta una persona en esa consejería que tuviera la capacidad y la sensibilidad de saber que hay que contar también con los más vulnerables. Yo sé que a usted, señor Clarejo, no le gusta eso. Hace poco en un pleno me dijo que su prioridad no era acabar con la pobreza en Canarias. Esperemos que la consejera no tenga la misma idea que usted. Mire, señor presidente Clavijo, usted sigue siendo el presidente de la segunda región con más desempleo de toda Europa. Un 28% de la gente que habita en Canarias es pobre. Usted sigue siendo el presidente de la comunidad autónoma donde cada día se desahucian a cinco familias por no poder hacer pago a sus cuotas de alquiler. Sigue siendo el presidente de un lugar donde UNICEF dice que el 30% de nuestros niños y niñas están en riesgo de exclusión social. Usted sigue siendo el presidente de una comunidad autónoma donde el 37% de los trabajadores trabajan en precario y cobran salarios por debajo del salario mínimo interprofesional. Usted sigue siendo el presidente de una región que a pesar que bate año tras año, récords en llegada de turistas, que por cierto, cada año se gastan menos los turistas en Canarias a pesar que llegan más. En esta región, seis de cada diez familias no pueden tener vacaciones fuera de su casa porque su economía no se los permite. Mire, señor Clavijo, señor Ruano, decía usted que ¿por qué tanto rencor? Incluso me comparaba con el señor Rufián. Eso me lo tomo como un halago, no como un insulto. Pero le voy a decir una cosa. No es rencor. Le voy a dar las razones por las que nosotros queremos desalojar a coalición canaria del gobierno. La queremos desalojar por las personas que habitan en esta tierra. La queremos desalojar por las Kelly que tienen trabajos precarios. La queremos desalojar por todos aquellos niños y niñas que van a las escuelas públicas con el estómago vacío. La queremos desalojar por todos aquellos jóvenes que se han visto abocados al exilio laboral por no tener oportunidades de trabajo en su tierra. La queremos desalojar por aquellos mayores que se tienen que echar el peso de las familias a su espalda con sus paupérrimas pensiones para que unas familias puedan salir adelante echando un puñadito más de arroz o de garbanzos al puchero. También por aquellos enfermos. Yo espero que acusaciones graves que se han hecho de aquí, como la que dijo el portavoz del Grupo Socialista, que usted decía que no había que hacer frente al pago del tratamiento de los enfermos de hepatitis C. Yo espero y deseo, de verdad, que eso no sea cierto. Pues también por nuestros enfermos queremos desalojar a coalición canaria. Y queremos desalojar a coalición canaria sobre todo porque queremos a canarias. Muchas gracias. Gracias señora Santana.